hola hola qué tal queridísima gente de youtube y de este canal cómo se encuentran cómo están cordialmente bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes continuamos compartiéndoles excelentes noticias como cada día en este canal que te brinda información muy importante para ti para los seres que te rodean queridos amigos beneficiarios de las becas benito juárez que creen les traemos información muy importante hay excelentes noticias para todos los beneficiarios y beneficiarios de las becas para el bienestar del nivel medio superior así es amigos de preparatoria y de bachillerato que aún reciben sus apoyos económicos a través de órdenes de pago o en bienestar azteca si tú eres un estudiante de bachiller o preparatoria y te encuentras en la situación ya mencionada entonces este audio vídeo de información será de tu interés ya que les quiero hablar sobre cómo poder consultar la fecha la hora y el lugar donde se les hará entrega de su nueva tarjeta del banco del bienestar para que ustedes ya cobren por medio de un cajero y desde principios del mes de febrero comenzó de manera oficial el proceso de bancarización para todos los beneficiarios de las becas para el bienestar benito juárez dicho operativo consiste en incorporar a todos los beneficiarios y beneficiarias de este programa al banco del bienestar con el objetivo de facilitar y agilizar la entrega de apoyos económicos haciendo entrega de una tarjeta de débito perteneciente a esta institución bancaria a través de la cual recibirás el dinero de tu beca según la información compartida por la coordinación nacional de becas se sabe que este proceso se llevará a cabo por etapas en las cuales se incorporará a un número específico de alumnos cada mes y si formas parte de los que no han recibido su tarjeta durante el mes de febrero entonces es súper importante informarte que la segunda etapa de entrega está por comenzar así es y según la información encontrada en comunicados emitidos por el personal de becas se sabe que a partir del mes de abril algunos de los beneficiarios podrán comenzar a recoger sus nuevos plásticos y las fechas en que estos podrán acudir por su nuevo plástico se encontrará disponible en la plataforma del buscador de estatus si ya puedes realizar la la búsqueda o ya puedes consultar tan solo con tu cur la fecha en la que podrás recibir tu tarjeta y en caso de que no te aparezca tranquilito tranquilita que esta información se va actualizando cada semana si deseas consultar toda la información acerca de la entrega de tu tarjeta es muy necesario que sigas los pasos que voy a mencionar primero tienes que ingresar a la plataforma oficial del buscador de estatus becas benito juárez tienes que compartir tu cur si hay que dirigirse al apartado beneficiario recoge tu tarjeta este es lo que encontrarás en la parte inferior de la plataforma en dicho apartado encontrarás la fecha hora y lugar donde deberás de presentarte para recoger tu nueva tarjeta del bienestar y en caso de que esta opción no se encuentre habilitada en tu plataforma deberás de esperar hasta la siguiente hasta el siguiente periodo de entrega de tarjetas para recibir la tuya es importante recordar que los beneficiarios de media superior han estado siendo atendidos desde tiempo atrás por la modalidad escuela por escuela dicha modalidad de atención consiste en acudir personalmente a los planteles de media superior para realizar los trámites necesarios y durante la entrega de tarjetas no será la excepción ya que de acuerdo con reciente información compartida por la coordinación de becas se sabe que los alumnos recibirán sus tarjetas del bienestar en sus escuelas por el personal de la coordinación y son pocos los casos de estudiantes que deberán acudir alguna sucursal del banco del bienestar para recoger su nuevo plástico así que queridos amigos estén muy pendientes de nuestros siguientes audio vídeos que les vamos a estar informando más detalles sobre esto en la descripción encontrarás en el enlace en el enlace de este sitio web para que puedas leer la noticia a detalle cuídate mucho y bendiciones no cuando ni a pierdas nada ni le dices pero deberíamos sermos